A todos los artistas que quieras escuchar, Mibar El Magazine te invita a disfrutar, uy que sabroso. Esta noche en la decima quinta edición de Mibar El Magazine me encuentro con Ricardo Morales, artista de música popular, ¿cómo estás? Bueno, muy bien, muy bien, gracias a Dios. Emocionado, emocionado de estar aquí hoy nuevamente en la decimoquinta edición de Mibar El Magazine, el director, bueno, Dieguito. Y bueno, aquí vamos a dar un show muy chévere, ensayamos muchísimo y bueno, ojalá que ahorita todo el mundo se lo disfrute y disfrute la nueva canción que es Cantinero. Bueno, y no nos puedes cantar un pedacito de esa canción como para que se empiece a entonar la noche. Bueno, pues vamos a ver si nos sacan los tragos, pero bueno. Voy a seguir tomando por tu ausencia, cantinero tráigame otra botella, no importa que hoy le dé hasta que amanezca, si te olvido por un día valdrá la pena. ¿Será que sí vale la pena? Bastante, sí, 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 bastante, bastante. Bueno, regálanos tus redes sociales. Me pueden encontrar fácilmente como arroba para que no me olviden en Instagram, arroba para que no me olviden en la fanpage y en YouTube me pueden encontrar como Ricardo Morales Oficial, cantinero. Bueno Ricardo, muchas gracias y espero muchos éxitos en tu carrera, ¿vale? Amén, en nombre de Dios siempre.